Escúchame Quisí de penetrar Sé que es verdad todo que estás diciendo No lo puedo negar Y me atormenta en lo profundo del alma Que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura No supo valorar Todo el amor que tú me dabas Me arrepiento, creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte Como no pensaba Mi voz se quiebre, estoy temblando de miedo Pues sin ti yo soy nada Si tú te vas, quedaré muerto en vida Mi mundo se acabará Será imposible para mí existir Y sin tu amor ni tu cara Ya repetido de todos mis errores Te explico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte, fuerte y no soy Reconozco los errores del ayer No te vuelvo a fallar Baby, escúchame perdonamente Lo pido por favor Ya tú eres tú, baby Reconozco los errores del ayer No te vuelvo a fallar Que ella recapacité de todo el daño que te hice Ahora te voy a querer más Reconozco los errores del ayer No te vuelvo a fallar No, 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 no No estoy dispuesto a perder a una mujer Tan hermosa y amuela como tú Yo lo juro Oye, Julio Yo creo que estas son cosas que nos pasan en la vida Yo sé bien que te fallé y a tu vez No te vuelvo a fallar Te prometo Que todito va a cambiar Yo te vuelvo a fallar Ya tú verás, tú verás, tú verás, tú verás, tú verás, tú a ver Yo te vuelvo a fallar Que yo te pido, cielito lindo Que me perdones, no lo vuelvo a hacer Porque del adagio que dice el refrán yo aprendí Ya me perdones, no lo vuelvo a hacer No sabes lo que tienes hasta que no lo pierdes Ya me perdones, no lo vuelvo a hacer Y por eso yo te pido, no me dejes, dame tu cariño Ya me perdones, tú siempre Baby Ya me perdones, tú verás, tú verás, tú verás, tú verás, tú verás Ya me perdones, tú verás, 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 tú verás,